¡Seguro por mí! ¡Los bajos, mi hija, vayas a vivir! ¡Los bajos, mi hija, se los volví! La luna no se ha borrado Mi patino me anima Morena, mi camisa colgada ¡Los bajos, mi hija, vayas a vivir! ¡Los bajos, mi hija, se los volví! ¡Los bajos, mi hija, vayas a vivir! ¡Los bajos, mi hija, se los volví! 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 El viento del caño asombrará, es el ritmo dos manos. ¡Vamos, negrita, bailás al fin! ¡Vamos, negrita, se dio por mí! ¡Vamos, negrita, bailás al fin! ¡Vamos, negrita, se dio por mí! ¡Vamos, negrita, bailás al fin! ¡Vamos, negrita, bailás al fin! ¡Vamos, negrita, señor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!